Amigos, regresamos con un video a PUBG, hace un rato que no subíamos nada de PUBG y es que bueno, ya tenía ganas de volver a poner otra cosa aquí en el canal Recientemente estrenaron un mapa nuevo, un mapa helado, más o menos como en Fortnite, el mapa se llama Vikendi creo, Vikendi si no me equivoco Y vaya, es un nuevo mapa para PUBG totalmente de nieve, ¿no? Este es uno de los mapas que se agrega al repertorio de mapas que ya tiene PUBG Y en esta ocasión vamos a probarlo por primera vez, realmente ahorita me arrojé así como de, al ahí se va, o sea, realmente no me di en donde voy a caer Como no conozco absolutamente nada, pues dije voy a caer en donde sea que me depare el destino, ¿no? Bueno, vamos a caer por acá, a ver que tal nos va, y por supuesto vamos a tratar de conocer un poco más el mapa Este mapa ya estaba disponible para las versiones de PC, creo que los tuvo desde Navidad, desde Diciembre Pero para consolas, para Play 4, porque PUBG ya está en Play 4 y Xbox One acaba de salir apenas hoy 22 de Enero, así que, pues bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tal está En general el mapa se ve bastante bien, creo que me está gustando Me gusta más que el de la jungla, ¿no? El de la jungla es como que está bien, pero te confundes tanto que siento que te matan muy fácilmente Aquí todavía como que tienes una visión un poco mejorada, un poco, un poco más limpia, ¿no? Pero bueno, vamos a correr En general el mapa, pues está bien, ya he tenido partidas donde igual sigue pasando lo mismo de que tarda en cargar las texturas y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va aquí, vamos a recoger armas de este lado Hace un ratito, amigos, que no subí allá algo de PUBG, había una que otra persona que me había preguntado por este juego Y dije, bueno, voy a esperar a que salga el mapa para subir nuevamente un video, ¿no? Tampoco subí de la jungla, creo que una vez intenté grabar, pero no tuve mucho tiempo, entonces ya no lo hice Pero bueno, yo creo que con el de la nieve está más que bien, ¿no? Hay nuevas armas, por supuesto, este mini subfusil que puedes poner en el slot de la pistola, por ejemplo Bien, un AK, perfecto Y bueno, vamos a ver si podemos ganar Hace mucho que no gano en PUBG Lo he jugado de repente algunas ocasiones, pero ya no he ganado He estado cerca, pero no, no me ha tocado He jugado ahorita un poco más el Battle Royale de Call of Duty para probarlo más a fondo Ya que pues también está bastante bueno Creo que realmente ambos tienen sus diferencias marcadas Pero aunque son en esencia parecidos O Call of Duty sea un poco más O sea, un poco más optimizado Creo que PUBG todavía tiene como que su magia, ¿no? Bueno, fuera de los bugs, ¿verdad? Porque todavía sigue habiendo bugs No sé si haya, no sé si alguien cayó conmigo No escuché nada Y tampoco vi nada, pero No lo aseguraría, ¿eh? Nunca se sabe realmente A ver, en esta casa, a ver qué hay Justamente lo que estaba pensando No, no, no Con la escopeta no le voy a dar esa distancia No, vámonos de aquí Tranquilo, amigo, tranquilo Ok, aquí viene Por dónde viene Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Para que le dé miedo que no se asome Es que estoy en una posición medio comprometida Ahí está Vamos a dispararle Uy, 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 uy No, no Es que siento que si se va a acercar Le tengo que dar con la escopeta Uy Voy a morir Morí, morí, morí Uy, tengo una rayita Me soplen y me muero Oh No puede ser Creo que también estaba en las últimas Qué tiro de suerte tuve ahí Un tiro de suerte Mira nada más la rayita que me quedó O sea Estuve a nada, nada de morirme Tan rápido, ¿no? Uf, bueno Sí que me dio Bueno, un mini ataque al corazón Ahorita dije Ya valí, ya valí Es que aquí en PUBG está todo tan silencioso Que cuando alguien te empieza a disparar A veces sí te Te exaltas un poco, ¿no? O sea, en Fortnite también pasa Pero como que en Fortnite ya te acostumbras Pero en PUBG está todo tan calmado Que sí te saca una sorpresa Sobre todo cuando todos se ponen a campear Pero bueno Tenía unas cuantas cosillas por acá También como que estaba recolectando apenas, ¿no? El chico Vamos a curarnos un poco El refresco nos puede venir bastante bien Pero necesitamos hacer uso de las vendas Y bueno, amigos ¿Qué les parece este mapa de PUBG? La verdad creo que se ve bastante bien En general la temática de nieve No sé Se ve bonito a pesar de las complicaciones Creo que se ve bastante bien el mapa Hace un ratito que no jugábamos PUBG en el canal Pero bueno Aquí está de regreso Tratando de buscar una victoria Aquí siento que sí va a ser un poco más difícil La verdad Porque las partidas son súper largas Y la verdad es que muchas veces pasa Que pues llegas al final Y pues mueres como en el tercer o cuarto lugar No sé Entonces A ver cómo nos va Aparte este mapa pues no lo conozco Y por si es que alguien tiene la duda Del rendimiento del juego A fechas actuales Pues la verdad es que el juego Ha mejorado bastante en consolas Ya se siente un poco más estable En cierta medida En algunas otras todavía le falta Siguen tardando a veces Las texturas en cargar al inicio De hecho Hace rato tuve una partida En la que morí muy rápido Porque Pues me pasó que caímos Dos jugadores A mí me cargaron las texturas Primero Al otro jugador No le cargaron las texturas Yo logré tomar Un subfusil Pero el chico Pudo echarse a correr Y atravesar la pared Es decir No tuvo la necesidad De correr por el cuarto En zig zag Porque no podía salir Sino que como no le cargaron Las texturas Pues se pudo atravesar la pared ¿No? Y yo las tenía cargadas Entonces yo tenía que salir Por la ventana Entonces Él salió Y se echó a correr a otra casa Atravesando la casa Y yo tuve que buscar una ventana Entonces este Vaya Él consiguió un arma Y me mató Entonces Son ese tipo de cuestiones Las que te hacen pensar Que realmente Hace falta mejorar un poco El juego Porque si se presta Para que Pues no sé Para que haya un poco De desbalance al inicio Y no sale el inicio a veces Pero fuera de eso El juego está Todavía está bastante bien La verdad Creo que es un buen juego Le falta optimizarse mucho todavía Pero ahí va Ahí va En general está Mucho más jugable Que al inicio Y escuché unos disparos Creo que están un poco más lejos Ok Vámonos de aquí Vámonos corriendo Hacia el siguiente pueblo Tengo la ligera sospecha De que podría haber alguien ahí Porque escuché disparos Medio cerca No lo sé Sí, miren Hay alguien ahí cerca Se está dando con otro Uh, uh, épale Ahí hay alguien Sí me vio, sí me vio llegar Sí, es que estaba de frente Híjole Y es que En este montículo de tierra No me voy a poder proteger mucho Me va a matar A ver, déjenme Vámonos Miren, esta roca Esta roca de acá es la buena Ahí está Ahí sí está A ver si le puedo dar Ya le dimos una Uy, no, no Con el AK Con el AK Ahí no No he cargado Cuidado, cuidado, eh Está jugando con nuestra mente A ver quién cae primero No va a salir de ahí Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me va a matar, me va a matar No, es que este tiene una mira Un poco Larga No Me pongo un poco nervioso Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, lo ha cargado Se me olvida cargar Bien, ahora sí A ver Sal de ahí Uy, no Tenemos a otro atrás No, entonces me tengo que mover Me mata él Me mata el otro Ni modo, a ver Oh, perfecto Lo logramos A ver, nos ocultamos rápidamente Porque nos está disparando uno Híjole Creo que no debería quedarme aquí Porque seguramente el tipo Va a tratar de correr Rápido, rápido, rápido Rápido A ver si me da tiempo No es que no lo veo Ay, no No, iba a decir No lo veo Pero yo creo que se movió, ¿no? Bueno Nuestra primera partida En el nuevo mapa de PUBG Para consolas Bueno No nos salió como esperábamos Pero Vamos a otra más Miren, ¿qué es eso? ¿Es un volcán? Qué loco, a ver Miren, parece que es como una atracción Y te puedes meter Aunque Honestamente no lo sé, ¿eh? Sí, es como una especie de galería Museo, ¿no? De los dinosaurios y demás Con todo y velociraptors y demás Muy bonito Miren, es como un dodo, ¿no? Es como un ave del terror Más o menos, ¿no? Hay disparos de este lado Quien sea que se esté disparando Va a tener que venir, ¿no? Creo que alguien viene Le disparé ahorita uno Pero me tapó un árbol Uy Alguien cerca Así le dimos Ay, no También me dieron con un kark Y estaba atrás Ok, no he tenido muy buena suerte En estas últimas partidas He muerto bastante Como les digo Hace mucho que no jugaba Bueno, que no ganaba más bien Una partida así formalmente De PUBG o de PlayerUnknown's Entonces Uy Estoy escuchando disparos medio cerca Me está costando algo de trabajo La verdad Pero bueno Ya que ganamos o perdamos La finalidad de esto También es mostrar, pues, el mapa ¿No? Ahí uno, ahí uno, ahí uno Muerto Mi primera víctima Bueno, no es mi primera víctima Pero una de mis primeras En un largo tiempo Uy Bueno, eso estuvo bastante cerca Hemos muerto ya Demasiadas veces, amigos Yo creo que Con este tipo de videos Miren, ahí uno Voy a dar por sentado Este gameplay Uy, sí le dimos varios Pero no se murió Y no se murió Le dimos cuatro tiros Y no se murió Ok Bueno, no sé qué hacer Con ese chico Ya no tengo munición De esta Entonces, la verdad No quiero gastar mal Y la verdad Su fusil Creo que no tiene mucha No tiene muy buen tiro A distancia Entonces Podría no ser conveniente Y creo que sigan Ahí arriba algunos Entonces, no sé Tal vez ya me ganaron A mi víctima Uy, 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 uy Creo que me dispararon De allá Déjame, me voy de aquí No sé de dónde me dispararon Creo que fue de atrás Pero mejor me voy de aquí Siento que ahorita Me van a matar Ahora sí, me siento Como en una zona de guerra Por favor, no me maten Por favor, no me maten Todavía A ver si le voy a salir De esta con vida En las rocas En las rocas En las rocas En las rocas No puedo subir Ahí está Esperen Creo que no es muy buena idea Estar aquí Todavía Aquí sí A ver Vamos a cobrarnos un poquito Uy, 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 uy ¿En serio me viste desde aquí? No Oh, demonios Pensé que no me habían visto Parece que tengo problemas En todos lados No, ahora me están Diziendo por atrás Creo, eh No me dejan en paz Tengo que moverme De un lado a otro Por cierto, amigos Si de casualidad Escuchan un ruido extraño Es que arriba El vecino Está haciendo algo No sé qué está haciendo Creo que está destruyendo Su casa Y no sé Tal vez escuche Un taladro O algo así Pero bueno Necesito más curación Y más municiones Porque si no No lo vamos a poder lograr Espero que no me estén Esperando o algo así Pues a ver Vamos a explorar de este lado Uy, miren nada más Justamente algo Que me vendría muy bien Aunque no sé si Creo que aquí no ha explorado nadie Ah, no, sí Esperen Ok, 34 con vida, amigos Bueno, sea Cuál sea el resultado De este gameplay Aquí la vamos a dejar Miren, vamos a cambiar Esto de aquí Por esto de acá Ok Como les decía Sea cuál sea el resultado Yo creo que vamos a dar Por sentado aquí el gameplay Yo sé que quizás sea un poco corto Yo sé que quizás no sea El mayor gameplay de Pop El mayor gameplay de PopG En serio lo vi salir Dije, ¿qué? Había en campo No sé si este fue el que me disparó No, te juro que no lo escuché No escuché cuando entró En serio Se los juro, ¿eh? Me iba a arrojar algo No sé qué me iba a arrojar Pero algo me iba a arrojar, creo Ok, igual no tenía nada bueno, ¿eh? Tal vez solo los tenis Pero Me asustó, en serio Me asustó Bueno, como les comentaba Este sería ya El gameplay para dar por terminado Este video de PopG Sea cuál sea el lugar En el que quedemos Vamos a ver cómo nos va Me sacó un susto de este chico Y es que la verdad Sí, aquí como en PopG Todo está muy silencioso De repente ves a alguien O te llega un disparo Y dices, ¿qué? ¿En qué momento, no? Imagínense Si no hubiera volteado Creo que este no fue el que me disparó Creo que este simplemente Era uno de los que venía por detrás Y pues nada Iba llegando, ¿no? Como que iba llegando Dijo Ah, caray Se quedó exactamente igual que yo Bueno, vamos a tomarnos un analgésico Y nos vamos A ver en qué lugar quedamos, amigos Esto se está complicando todavía más Bueno, nos vamos de aquí Uy, alguien tiene carro Ahí vienen, vienen Alguien trae carro Pero está algo lejitos Bueno, amigos 24 jugadores con vida 23 enemigos Uy, vamos a ver Cómo nos va Honestamente no sé La verdad He perdido ya bastante Aquí en PopG Hace un ratito Que no regresaba Tan seguido Digo, he tenido unas cuantas partidas Pero no ha sido tan 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 continuo, ¿no? Pero bueno Obviamente con el mapa nuevo Pues tenía que probarlo, ¿no? Por cierto Antes de que finalice el gameplay O sea que me maten O sea lo que sea que pase Pues díganme aquí abajito ¿Qué les parece el mapa? El nuevo mapa de PopG Quizá ya lo han probado Quizá no Uy, uy, uy No me saques del arbusto Quizá sí, quizá no Pero bueno Aquí lo tienen Por Navidad Yo creo Me imagino que traerán Más mapas nuevos después Y bueno Díganme Si les gustaría que siguiera Traiendo más de PopG O vaya Lo dejamos así Que la verdad Sí se me está haciendo Muy difícil ganar Pero Bueno Se hace el intento, ¿no? Una camioneta por acá Espero que no haya nadie campeando Por favor No, parece que no No la tomo Porque no quiero Llamar tanto la atención De por sí ahorita Seguramente me voy a topar Con alguien Ya saben Si ganamos o perdemos Pues no importa Daremos por sentado El gameplay aquí Y ya volveremos después Con más videos Bien Quedan 22 con vida ¿En qué lugar creen Que quedemos amigos? Tal vez A ver si pasamos de los 20 Aunque sea de los 20, ¿no? Miren Hemos llegado a una zona Donde no hay nieve Esto no lo había visto Creo que no me había tocado Bueno Sí hay pero muy poca, ¿no? Como que aquí está siendo Un poquito más normal Miren Ahí hay alguien Se me escapó Ni modo Si este me mata Pues ya lo dejamos así amigos Espero que no Porque es la idea Pero Uy Creo que se encontró Con alguien Había alguien más de ahí A ver Vamos a aprovechar, ¿no? Digo Espero, ¿no? A ver si no me matan Ese es el cuerpo, ¿no? Bien El que lo mató Tendría que estar Adentro Lo escuchan Si está adentro, ¿no? Bien Esta es la decisiva Mimos Esta es la decisiva Espero que no se salga De este lado Híjole Siento que está aquí Al acecho No sé por qué Bueno 18 con vida Me siento bastante temeroso No veo nada Juraría que lo escuché A no ser que se haya quedado ahí Bueno 17 con vida Creo que es mi partida En la que he llegado más lejos Desde que empecé a jugar El mapa de nieve Ay ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Me voy a arriesgar a meterme aquí Que seguramente va a haber Va a haber alguien aquí Miren No, no hay nadie ¿Hay alguien acá? Ahí lo vi, miren Muerto Uh Lo vi ahí, miren Campeano No sé si era el mismo Por si las dudas Déjenme ir hacia acá Aquí, miren Eh Tengo que ir a lootearlo Pero ¿Podré sobrevivir con lo que tengo? ¿Qué opinan, no? Híjole Es que no sé De hecho De esto no tengo nada Miren Mi única opción Es usar esta arma Ni esta tengo Solo tengo Esta especie de ametralladora Está bastante surtida Eso sí No hay problema Pero ¿Vale la pena ¿Vale la pena ir a lootearlo? ¿Qué dicen? Me voy a arriesgar A ver si no me matan todavía Por favor Espero que no me haya visto Nadie corriendo Si no me han dado un tiro En la cabeza ahorita Eh Botequín Esto me sirve Esto también Y creo que ya es todo lo que tenía ¿No? No tenía tanto tampoco 12 con vida amigos A ver si llegamos al top 10 Si no Pues bueno Ya conocieron el mapa ¿No? Bueno Aprovechando el analgésico Que nos regaló este chico Vamos a tomarnos uno Oh por Dios Oh por Dios No sé si en la casa de ella Había alguien Espero que no 12 con vida 12 con vida 11 con vida amigos Alguien se murió en la zona Es que esta arma Se mueve mucho ¿No? Yo sentí como que se movía mucho Cuando disparas en automático No sé si convenga Qué tensión amigos Qué tensión Bueno No veo a nadie corriendo por acá Creo que no hay Creo que no hay nadie Tan cerca Creo eh Pero Ya saben que no podemos Estar seguros con esta gente Alguien acá Uy 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 Me persigue Me persigue la desgracia Que se muera Que se muera Que se muera Que se muera No se murió No 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 me mató ese O fue otro No sé si fue ese u otro Uff No creo que si fue este Miren todavía tenía algo de vida Bueno amigos Pues así daremos por sentar El nuevo El gameplay de PUBG Del nuevo mapa de nieve El nortito que no jugaba Y muerto nuestro agresor Perfecto Bueno Nos acercamos bastante a la final Díganme aquí abajito Qué les parece el mapa Y si les gustaría Que estuviese trayendo No sé Quizá un poco más de PUBG O algo más Tengo planes para Jugar también luego PUBG en PC Porque bueno Tengo ganas de probar La experiencia en PC Además de la calidad gráfica Entonces ya lo veremos Pero bueno Nos vemos en un siguiente gameplay De lo que sea Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!